La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La noticia le anunciaba y cuando anochecía, él regresaba sudoroso, junto con sus amigos, la noticia comentaba. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos por todo el gremio médico, especialmente los que atienden a los enfermos del COVID-19, para que el Señor les dé salud y sabiduría en el momento de diagnosticar y dar tratamiento. Por todos los privados de libertad recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente, Santana del Táchira. Por la salud de todos los médicos enfermos del COVID-19, enfermeras y personal clínico, para que el Señor les devuelva la salud y así puedan seguir sirviéndole, salvando la vida a su rebaño. Por la salud de Turia Díaz y en acción de gracias por los 14 años de Kimberley. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Ten piedad El que no quiera trabajar, que no coma De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron Ya saben, cómo deben vivir para imitar mi ejemplo puesto que, cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer Antes bien, de día y de noche trabajé hasta agotarme para no serles gravoso Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento sino para darles un ejemplo que imitar Así, cuando estaba entre ustedes les decía una y otra vez El que no quiera trabajar, que no coma Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo Que el Señor esté con todos ustedes Este saludo es de mi puño y letra Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas Esta es mi letra Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Este con todos ustedes Palabra de Dios ¡Halabamos, Señor! ¡Dichoso el que teme al 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 Señor y sigue sus caminos! Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso, le irá bien ¡Dichoso el que teme al Señor! Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida ¡Dichoso el que teme al Señor! ¡Dichoso el que teme al Señor! el mar, el cielo y la hierba, tu palabra creó el amor y lo dice a cada corazón, aleluya, 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 aleluya. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y prodredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen, Si hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Qué bonito es el trabajo y estar ocupado. Es una gracia. No todo el mundo tiene esa gracia. Los sacerdotes y las religiosas tenemos también que pedir esa gracia. No para estar ocupados en el activismo, en la acción temporal, sino también estar ocupaditos en las cosas íntimas con el Señor. Eso también es parte del trabajo de todo cristiano. Y fíjense, uno debe organizar bien su tiempo. El otro día en una maestría que hacía, decían, Dividan el tiempo en tres partes. Ocho, ocho y ocho, da veinticuatro. Y yo creo que San Juan Pablo II, pues, lo tenía muy organizado. Porque para durar dos horas en la mañana para hablar con Dios y dos horas en la tarde para hablar con Dios, siendo el Papa más famoso de este siglo y el más ocupado, atendiendo una cosa y atendiendo otra de los problemas de toda la humanidad, si tenía tiempo el Papa San Juan Pablo II para trabajar y para orar, pues, a nosotros nos sobra. Pero lo terrible de todo esto es que la palabra que hoy nos da San Pablo y el Evangelio de San Mateo, en estos tiempos de pandemia, los cristianos estamos haciendo lo contrario. Mire qué importante que el Señor nos está diciendo en la lectura de San Pablo a los tesalonicenses, que nos alejemos de los ociosos. Dice, apártense de todo el que vive ociosamente. Y esa no es la enseñanza que recibieron, dice San Pablo. Pero, ay Dios mío, hay una frase que decía un sacerdote, ellos son músicos y se entienden, los vagos se entienden, los ociosos se entienden, pero resulta que un cristiano no se puede permitir el ocio. ¿Y por qué? ¿A qué se debe que San Pablo le escriba de esta manera a los tesalonicenses, que hasta les diga, es que lo estoy escribiendo con mi puño y con mi letra y esta es mi firma? Porque eran una parranda de chismosos, envidiosos, resentidos, a todo le ponían un pero. Y les dice San Pablo, pero mire yo lo que estoy haciendo, yo debería decirle a ustedes que me mantengan, pero yo trabajo, yo hago esfuerzo, yo me sudo, yo me gano el pan de cada día. Qué lamentable que en algunas partes del mundo, en algunas partes del mundo, nos estamos acostumbrando a que nos regalen todo, a que nos lo den todo y a no hacer nada. Yo creo que en alguna homilía cité una película que estaba yo viendo un día, que me invitaron por allá a una cena, pero mientras preparaban la cena yo estaba viendo una comiquita. Y la comiquita era sobre las abejas. Y una abeja de esas revolucionarias, una abeja peliona, sale a denunciar ante el imperio que las abejas tienen que recibir toda la miel del mundo. Y que todos esos empresarios que producen miel, le tienen que devolver la miel a todas las abejas del mundo. Y en la película, la abeja ganó el pleito. Y la ley del imperio hizo que todos los empresarios le devolvieran la miel a las abejas. Pues como tenían tanta miel, tanta miel, tanta miel, que eso les encanta a las abejas, ellas dejaron de ser obreras, dejaron de trabajar, dejaron de polinizar las flores, los frutos. Y entonces los árboles se fueron secando, 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 secando. Y la humanidad se quedó sin vida. Pues eso es lo que pasa cuando la pereza entra en el corazón de todos nosotros. La humanidad se queda sin vida. Y a la vista están los países, esos países de por allá, de por allá, no, de otra parte. Esos países de por allá donde mantienen a la gente, esos países de por allá, se van a la quiebra. Se van a la quiebra, a la miseria. Eso es por allá, no, por allá. Aquí hablando igual que el cuentico de las abejas. Por allá, en otra parte, donde la gente vive de las regalías y no trabajan. Ay, en estos días me da dolor porque yo crecí en la ermita. Y conozco a todo el mundo en Puente Real, en la ermita, en Madre Juana, en Barrio Obrero, Barrio San Carlos. Uno sabe quién es quién. Y yo veía gente que tiene dinero en la cola donde deben estar los que no tienen nada. En la cola para recibir el almuerzo que el gobierno da como una obligación moral para el que no tiene nada. Y entonces entran con sus pintas. Mujeres con el pelo teñido, con las lolas operadas, con buena ropa y sus vasijas. Y pasan, y pasan. Y los pobres afuera haciendo la cola. Y uno dice, pero estos no tienen necesidad. ¿Cómo le vienen a quitar aquí cuando el gobierno está dándoles a la gente que necesita? Y entonces nos estamos acostumbrando a la modorra de la pereza. A la modorra de la pereza. Y después dicen que son cristianos. Y después dicen que son católicos. No, no, no. Eso va contrario a lo que nos enseña Dios. Lo dice San Pablo. No lo digo yo. Busquen ustedes que a veces no creen lo que los curas predicamos. Porque piensan que nosotros lo que somos unos regañones. No, no, no. Nosotros lo que queremos es abrirle los ojos para que se gane en el cielo. Porque un día vamos a morir. Es decir, dice, la carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, del 6 al 10 y del 16 al 18. Dice, y no según la enseñanza que de nosotros recibieron, que de mí recibieron. Porque lo que enseña Dios no es la pereza. La pereza es la madre de todos los vicios. Y cuando uno no trabaja, hay una frase de la gente humilde y sencilla que me gusta mucho. Eso lo dicen los humildes. Los humildes y los sencillos dicen, el trabajo no es deshonra. Ningún trabajo es deshonra. Todo trabajo es honesto. Y qué bonito que aparte de esta película que yo les estoy hablando de la gente que se está acostumbrando a dormir hasta tarde, a no trabajar, a vivir de regalías, está la otra cara bonita de la moneda. Fíjense, sobre todo en muchachos entre los 17 y los 25, que están abriendo los ojos y se están dando cuenta que ellos no pueden seguir el camino de sus hermanos mayores, ni el camino de sus tíos, ni el camino de sus abuelos, viviendo de limosnas. En estos días un muchachito por las calles de Puente Real en una moto con una cántara, vendiendo leche. Y cuando él me contaba su negocio de la leche, wow, bien, bien, al día ese muchacho se puede hacer 100 mil pesos colombianos, 33 dólares, 100 mil pesos colombianos, es decir, 10 millones de bolívares al día. Y ese muchacho va por allá a esas fincas que están para las zonas del Piñal, compra la leche, la sube y ya tiene sus clientes en la ciudad. Otro por allá que lo admiro, uno de nuestros alumnos allá en la academia, él, su papá tiene su carnicería y su pollera, pero él, jovencito, él ya tiene su manera de ganarse su dinerito, trabajando. Saca permiso, se va para Cordero, para Kenikea, para San José de Bolívar a vender pollo. Y hace su platica. Eso sí es de Dios. Eso sí es de Dios. Y eso no es capitalismo. Eso es lógica de la vida. Porque el Señor en las primeras páginas del Génesis dice, creced y multiplicados. Los soltó. Ellos verán si se mueren de hambre. Pero si se mete uno debajo de la mata a puro dormir y agarrar sombra, se le mueren a uno las gallinas, se le mueren a uno los cochinos, se le mueren a uno los conejos. ¡Todo! Porque si yo me quedo mirando, no, hay que trabajar. Y luego, pues San Pablo, San Pablo lo dice porque es que la gente en ese momento, cuando le está adquiriendo la carta, había mucho chismoso, mucho resentido y mucho envidioso. Yo lo digo siempre por picardía. Y ustedes, ya saben cómo predico yo. Y yo siempre digo las verdades. Igual que otros padres hermanitos que yo quiero mucho, como el padre Gustavo Roa, que también igualito es claro que yo. Yo siempre digo que él es triple A y yo soy doble A. Ahora, en Puente Real nos pusimos a hacer un poco de cursos antes de la pandemia. Muchos cursos. Había más de 200 mujeres inscritas. ¿Saben cuál fue la consecuencia a partir de que se inició el curso en mi comunidad de Puente Real? Se acabaron los chismes durante el curso. Entonces, San Pablo tiene la razón. La gente ocupada deja de ser chismosa. La gente ocupada deja de ser envidiosa. La gente ocupada deja de pecar. Vayan ustedes a buscar un cura desocupado, pero búsquenlo. Búsquenme un cura desocupado. No, porque siempre están haciendo algo. Siempre están haciendo algo. Yo estos días he estado súper ocupado. Y uno ve cómo saca tiempo. Ayer me tocó, por ejemplo, me pidió el favor un líder de la ciudad, que estábamos en una reunión y me dice, padre, vamos un momentico, que se murió un amigo mío de protección civil, una persona muy buena. Y yo dije, mire, pero mire cómo ando, yo no cargo ni siquiera un ornamento. Y fue allá, hice una oración, la gente quedó agradecida. Pero yo le dije a la gente, ahí me disculpan que no ando con el ornamento para hacer las oraciones como sacerdote. Pero hice la oración. Hay que estar ocupado. Pero no en el activismo. Primero hay que pararse temprano. El que se levanta temprano recoge agua clara. Pero ahorita hay gente que se está parando casi a la una de la tarde. Y yo aprendí de chiquito. Yo no sé si será verdad, porque yo soy psicólogo clínico, pero no médico internista. Pero a mí me decía una maestra que era maracucha, me decía, a todo el salón en segundo grado, yo tengo una memoria muy buena, nos decía, si uno es perezoso, muy perezoso, decía la viejita, porque en esa época eran viejitas, no eran licenciadas. Si uno es perezoso, muy perezoso, le da anemia. Y al que le da anemia, le da leucemia. Entonces uno le preguntaba, maestra, ¿y qué es la leucemia? Y la viejita le respondía a uno, que la sangre se te vuelve agua y te puedes morir. Que la sangre se te vuelve agua y te puedes morir. Porque la pereza lleva a la anemia. Claro, hay leucemia que es por otra situación, por otra circunstancia, pero a veces nosotros nos cansamos de nada. Ese es el primer síntoma, la anemia, porque no hacemos nada, porque estamos oxidados, pero eso también llama enfermedad. Y luego, este evangelio, el Señor, el Señor era más bravo que nosotros, los curas que ustedes dicen que somos bravos, predicamos, no, lo que decimos es la verdad. El Señor los llama sepulcro blanqueados, hipócritas. ¿A quién? A la gente que se la tira de buena y no lo es, a la gente que se la tira de santa y no lo es, a la gente que vive de apariencias. Entre esos, los mantenidos, los mantenidos, los que se le arriman muchas veces a la iglesia para tener siempre la limosna segura, la limosna fija, la comelona. Y por eso nosotros los párrocos, como lo dicen todas las enseñanzas del buen pastor, el pastor conoce a sus ovejas. Por eso, ¿saben qué ayuda es segura para los pobres? La que da el párroco. La que da el párroco. El párroco es en verdad el que sabe quién necesita en una comunidad. El párroco. El párroco que conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él, ese sí sabe quién está desnutrido, ese sí sabe quién necesita esta medicina, ese sí sabe quién necesita este mercadito, ese sí sabe quién necesita la insulina. El párroco. Yo sí me doy con una piedra en los dientes que yo conozco a mis ovejas. A mí me llegan de Alemania unos alimentos proteínicos que una amiguita mía los recoge por toda Europa, una señora ya mayor, de los ancianatos. Se murió fulano y le quedaron diez alimentos de esos y me los mandan a mí. Y por toda esa zona del mirador, Cipriano Castro y la popa, vivimos repartiéndole a los viejitos ese alimento. Salió el otro día un muchacho de la cárcel que pareció una tusa del cuero pegado. La foto que me mostraron cuando él entró a la cárcel por una calumnia que lo metieron y la comunidad lo sabe. Y empezamos a darle estos alimentos. ¡Wow! Ahora juega fútbol. Y me dijeron que estaba charapiando por allá en las granas infantiles haciendo oficios. Se recuperan. Pero el ocio nos lleva a la muerte. El trabajo nos da vida. Y fíjense, cuando uno va por allá a esos países como España, gente de ochenta años parece que tuvieran cincuenta. Gente de setenta años parece que tuvieran treinta y cinco. Porque siempre están con las botas puestas. Lo que yo más extraño de esta época es que no pude viajar este año. Pero todos esos curas viejitos en España con sus botas puestas recogiendo las uvas en la vendimia, machucando las uvas para el vino, controlando todo. Eso es bonito, eso es vida. Y la gente activa. Pero aquí quinceañeras jorobadas. Quinceañeros arrecostados a una pared. Cansados. Nueve de la mañana. ¿Cómo está usted? Cansada, padre. Y va a usted y le pregunta a un viejito de esos del campo en la grita de setenta y cinco, ochenta años. ¿Cómo está? Aquí muy bien, padre. Feliz y contento. ¿Ven cómo han cambiado el mundo? ¿Ven cómo han cambiado el mundo? Y preocupémonos. Yo lo digo por ahí y no sé por qué lo digo. Será por ser profeta el sacerdote, pero a nosotros nos tocó el tapabocas. A los nietos de ustedes a lo mejor les toque usar por completo el traje de bioseguridad. Porque si seguimos así con tanto ocio y tanta pereza que hay en el mundo, las enfermedades no se van a detener. Por eso los cristianos no seamos sepulcros blanqueados. Vamos a salir del sepulcro y hagamos algo útil que desde dar un buen consejo que desde dar un buen consejo es una obra de misericordia. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por el Papa, los obispos y los sacerdotes para que sigan ayudando a la humanidad a encontrarse con Cristo. Buen Pastor, roguemos al Señor. Por Venezuela en estos tiempos tan difíciles para que el Señor nos proteja y nos ayude especialmente en esas zonas donde el COVID está haciendo tantos estragos, roguemos al Señor. Por esta emisora Radio Natividad, por todos sus bienhechores, también por sus destinatarios, para que el Señor permita que esta obra se mantenga siempre, roguemos al Señor. Por tanta gente que se entrega al ocio y a la pereza, al alcohol y a los vicios para que el Señor les dé la oportunidad de salir de ellos, roguemos al Señor. Por la gente que trabaja, por la gente que tiene ideas grandes, por estos jóvenes que andan de emprendedores en varios pueblos, para que el Señor los mantenga firmes, los cuida, los proteja y les ayude a crecer, roguemos al Señor. Por el personal médico, clínico, enfermeras, protección civil, todos los que tienen que ver con la protección de nuestro pueblo, para que el Señor les haga inmunes a este virus, roguemos al Señor. por los gobiernos del mundo para que no conviertan la vacuna en una acción política y económica, sino que sea humanitaria, roguemos al Señor. En silencio, cada uno, pídale al Señor que cuando nos lleve de esta vida estemos con las botas puestas, trabajando, activos, y que en nuestra acción también esté la oración. Pidámosle al Señor esa gracia, esa gracia tan bonita de poder amar el trabajo, de ganar el pan de cada día con el sudor de nuestra frente y de no caer en el grupo que Él hoy señala, el de los vagos y el de los ociosos. En silencio, oremos, oremos también por ese hijo que no quiere hacer nada, por ese hijo que está lleno de pereza, por ese hijo que pasa largas horas en el Internet y que no está animado ni motivado a trabajar ni a hacer nada. Este es el momento para orar. Atiende Padre bueno las plegarias que te dirigimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor danos sacerdotes santos, Señor danos religiosas santas, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe. Viene el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino y ustedes ofrezcan su vida en su casa. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, me quedas junto a mí. acoges mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él, en su mesa y amor. En su mesa y amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Ven, hermanos, para que este pan y este vino y las ganas de amar al trabajo les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, el Señor es de los manos y el sacrificio para la alabanza y gloria de su madre, para el digno bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y haz que esta Eucaristía nos ayude a superar nuestra inclinación al pecado para que ejemplo de Santa Teresa de Jesús Virgen podamos vivir según el Evangelio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo, tu Hijo amado. Por eso, con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. santo es el Señor. santo es el Señor. llenos de su gloria está bendito el que viene bendito el que viene santo es el Señor. santo es el Señor. santo es el Señor. santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven y Señor. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuánto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad. Recuerda los que ya murieron en especial, los que han muerto de COVID-19. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Quiero encomendar a Sorilda, una de las hermanitas del Colegio María Auxiliadora que está enferma y así con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los Apóstoles, Santa Teresa de Jesús, los protectores contra las epidemias, San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos agradecidos la oración de los hijos de Dios, un Dios que creó la creación con tantas cosas bellas para que ustedes y yo trabajemos y echemos pa'lante, digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y ahora dices a cada uno, la paz les dejo y mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, Cordero de Dios, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, danos, 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 danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes, atentos a la Santa Misa a través de la radio. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por Él y por todos los sacerdotes católicos. Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi Salvador Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi Salvador Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi Salvador Te adoro a ti Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi Salvador Te adoro a ti Te adoro a ti Hoy declaro tu majestad Hoy declaro tu majestad Incomparable es tu santidad Tú eres el Hijo del Dios viviente Mi Salvador Tú eres el Hijo del Dios viviente Tú Jesús mi Salvador Te adoro a ti Tú eres el Hijo del Dios viviente Tú eres el Hijo del Dios viviente Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Como una forma de participar En la pasión de Cristo Y nos esforcemos por vivir unidos a ti Ejemplo de Santa Teresa de Jesús Virgen Por Jesucristo nuestro Señor Amén El próximo sábado Les pido a todos oración Celebro 15 años de ser sacerdote Fue el día de mi ordenación Un 29 de agosto Día del martirio de San Juan Bautista Al otro día celebré misa Día de mi santa favorita Santa Rosa de Lima 15 años que Dios me ha regalado Para hacerle presente en medio de la humanidad Ese día lo pasaré con las hermanas Carmelitas Descalzas de Paramillo Con ellas allá encerraditos celebraré Y daré acción de gracias a Dios Por este regalo tan especial De 15 años de ser sacerdote Y de 15 años de haber consagrado por primera vez Su cuerpo y su sangre en la presencia eucarística Por eso a muchos de ustedes que sé que me aprecian Y que me quieren Ese día les pido por lo mínimo Un rosario por el padre Joel Javier Escalante El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Le bendiga, acompaña y proteja siempre Ahora échennos la bendición La santa misa ha terminado en el altar de Radio Natividad Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven, ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, ven Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén